Hola gente que tal como estan? Yo soy Diegoz y de todos los que nos están viendo estamos en un nuevo video mas de GTA V Online Esta vez estamos en un truco de Edrep Infinita que la verdad esta bestial ok Y bueno chicos espero que puedas dejarme un like y suscribirte para un contenido diario de GTA V Online Estaria muy porque muy agradecido si podemos llegar a la gran cantidad de los 450 likes por este videozo Y bueno chicos ahora si no es criar vamos a pasar con lo que viene a ser este video Y bueno chicos para este truco simplemente lo que tenemos que hacer es irnos a la descripción de este video Donde vamos a tener las actividades que dan para todas las consolas absolutamente todas las consolas Y una vez de que nos vayamos al socio del club y las tengamos añadidas a nuestro juego Simplemente presionamos el botón de opción actividades, jugar una actividad marcadas No tenemos que ir a capturas y vamos a ver que va a estar esta captura que se llama AFK, glitch, RP y glitch vale La verdad es que es un truco que esta muy pero que muy facil vale Simplemente no tenemos que meter a lo que viene a ser la captura que habiamos añadido al juego previamente Y ya para nos cargar lo que viene a ser la nube de Roadster Tenemos que colocar todas las opciones que estoy colocando yo vale Lo de mediodía y lo que este despejado vale Y ademas de esto que es lo importante Tenemos que colocar que la partida sea de 4 rondas vale Que es el maximo Y bueno después de que hagamos hecho esto Simplemente lo que tenemos que hacer es decirle a un amigo que se nos una Aunque también lo podemos hacer con un desconocido El problema es que el desconocido es posible que nos daña lo que viene a ser la partida Entonces es bueno de que lo hagamos con un desconocido Y yo recomiendo que lo hagamos con nuestro amigo vale Después de que simplemente se nos una a nuestro amigo vamos a darle a jugar Y le tenemos que decir a nuestro amigo que salte y que se vaya fuera del circulo vale Esto para que nosotros cojamos lo que viene a ser todo el RP Y así podemos ganar el mayor RP posible ok Básicamente por cada maletín que cojamos nos van a dar 25 de RP Y por cada maletín que entreguemos nos van a dar 100 de RP ok Por lo cual es una barbaridad Y bueno chicos básicamente por cada ronda nos van a estar dando unos 1200 de RP a 1300 Y básicamente si hacemos las 4 rondas vamos a estar consiguiendo unos 4500 a 5000 de RP vale Por lo cual es algo que está brutal Y bueno chicos espero que me puedas dejar un like y suscribirte Para los contigo diarios de GTA V Online Informaciones, trucos y glitches Así que pues nada que te cuesta darle al botón de suscribirse Para que me puedan seguir en todos los videos Y bueno nada como dije espero que vamos a darle gran cantidad de los 450 likes por este video Ya que podemos Y en el final es que yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chao 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 chao